La doctora como le dijo a la cáncer No, es que Ella me dijo Kike, ella me dijo Bájese Kike, bájese Kike Le dije yo entonces Ay, miren, allá vienen Vienen, hoy, hola, buenos días Buenos días Hola, hola Estefany Estefany, la pequeña, la grande, la jojana Hola, Estefany ¿Y mamá? ¿Y babá? Yo que nunca he visto una paterna de ese palo No, creo que no he hecho este año Tal vez no Yo no vine a una paterna ¿Y ahí cómo son sus palitos? Sus palitos son los 50 Bien bonitos están Yo fui a sembrar hace como 4 días No 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 sé qué es No Tengo paz Doña Delia ¿Cómo está? Bien ¿Calidad? Sí, calidad Está buena ¿Qué tal, doña Bob? ¿Cómo me trata la vida? Vamos a las alturas Bueno, ¿tú ya has soñado Delia? Gracias Yo le traigo Ella me dio una cervecita Pero mira, Dios como, multiplica Porque mira La cerveza sí me la voy a echar yo Porque Gracias He tomado cerveza ahorita Gracias Si usted no te dio una Yo le voy a dar mucho ¿Venga, mi amor? Mira, me dio la ¿Cuál es el tío? Esa Falta una A ella sí queda bien ¿A dónde está? Sí ¿A dónde está? Ya va a venir ¿Qué me lo viene? ¿Ese guarda las dos hermanitas, mire? ¿Por qué no está mal? No, a la escuela ¿Vos vas a tener dos hermanitas? Y mira, ya tiene sembrado pasco Esos son los que ven en Holika En el que ven en diciembre ¿Qué es? Porque a la gente le gusta Tener esas flores de pasco natural Sí, natural Porque las venden Pero a mí es igual Esta no es pasco Es difícil Sí, hay mucho Ajá A partir del fin Yo pensé que la tienda le gustaba De nada los pantalones Hacía la bola A ellas A la bola Actualizadas Están enseñándoles piernitas Actualizadas Actualizadas Hacía como el WhatsApp Actualizadas A la bola Ustedes no se ponen pantalón ¿Verdad, doña Adele? No ¿Nunca? A las niñas O sea, que estaba y se dio cuenta Que era merondera Yo No, yo le vi a mis otros Pero cuando le vi los otros Dije yo Ah, quizás que no gustaba la moda Doña Adele siempre encontró con falda Casi no me Igual nosotros Se siente más cómodo Es que todo depende de cómo se sienta uno Si uno se siente cómodo con falda Pues con falda Hay momentos en que si amerita que uno se ponga un panzo o un pantalón Dependiendo cuando tiene que pasar cerco o algo así ¿Sabes cuál es el problema? Cuando uno usa solo pantalón Que cuando usa falda uno Yo siento que ando desnuda Porque ya está acostumbrada a usar pantalón Porque ya está acostumbrada a usar pantalón Ajá Yo también hubiera llevado pantalón Allí a la de donde vamos a ir Así es de que cuando vayamos a tres leñitas Ajá Pero ahí, como dice Carlita Ya vamos a tener que preparado De que vamos a ir organizado De que vamos a ir Yo no puedo con yagual aquí Ahí en el hombre Pero como dice Mercy Ya lo vamos a planificar un día Sí Pero cuando salimos en los videos del team Con vestido o falda Es porque como no Él siempre viene comiendo la Santa María Sí Mira, la niña lo quiere entulcar Gracias, niña Una piña Es una cervecita Cervecita Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué esperando? Sientes ahí Le dejaron su silla Qué esperado Comiendo la Santa María Mira Estaba para lado en la calle Por eso la corté Ahí no me fui arañado No Se mira oscuro ¿Es oscuro aquí? Creo que tendría que ser para acá ¿Para aquí? Para ahí sí Se mira bien Pero es para ¿Para acá? ¿Qué dice? Aquí se me dio Doña Odenia Es cruda Me la comí con la tortilla Nada más Yo le hago así Con sopa al agua A mí me gusta Sí, ¿verdad? En el frijol Ay, sí, qué rico O solo asadita en el comando Hacen panas Hay gente que le echa pescador Y el carne y los hútes Tampoco la luz Los hútes Ay, no ¿Qué es eso? Peor eso ¿Qué es eso? ¿Una de la chimilca? ¿Qué es eso? Tiene que abrirle A ver Sacar el cusano que tiene adentro ¿Y cómo cuenta? ¿Y usted le va? ¿No conoce las chimilcas? ¿Y babosos? ¿Babosos? ¿Qué es eso? En el infierno sale Cuando usted le echa sal Se empieza a hacerse así Esa es una cosa Que deja una liga así Por donde camina ¿Es las que se prenden así? Ajá ¿Esas son las babosas? Ajá ¿Le dicen baboso? ¿Cómo lo conoce usted? Al echarle sal Y esto te pasa a ver Que eran babosas Ajá ¿Así le dicen babosos o chimilcas? ¿Vayan así? Esos es los hútes Lo que tiene adentro Ajá A ver si me encanta No, y esto era Y no les sabe la babosa Yo me enfermé un día Y pasé Vomitando Y estaba así como Deshidratada Y me llevaron un caldo de hútes Pueden Yo Tómeselo Va a ver que le va a levantar Esos de vitamina Ajá Es que es vitamina Ajá Pero ni yo Aunque estuviera agonizando Y me levantara Me lo como Le dije No, no Qué mala No, tío Es que no Es que sea un atol de masa Un atol de masa Lo vomito Si lo come lo vomito Ajá Y yo que estaba Aunque sea un atol de masa Háganme Pero ese caldo Es como el pescado Si no le gusta Yo me como el pescado Se enferma Me se agarra nausea O pago Es que me encanta el pescado Pero a veces como No, porque a uno Le hace falta el pescado Tiene que comer pescado A mí no me pasa Yo tampoco Ni cuando estaba chiquita Bueno, no sé Pero el olor que le queda En la mano De chiquita De chiquita De chiquita Ay, de chiquita Yo soy macho Oye Macho alfa No, no, chiquita Ya que está Todas harías Si desde pequeña Pero bien Fíjese que me recuerdo Que Iba a camaronear Con mi hermana Y comía unos camarones En el comayo Así con tortilla doradita Es que el camarón Todavía Yo no paso El camarón Pero ahora Ni el camarón Me pasa Esas También esas Esas ¿Cómo le llaman Las conchas? Cangrejos No, hay unas conchas Conchas Le echan el limón Y sale Cruda Sí, era mi hijo Se parecen a aquellas Que dan A él A él Le usan los mariscos A él Le usan los mariscos Como una comida china El camarón Sí me encanta O sea Él anda El camarón Él sí prueba todo El sushi ¿Ya viste el sushi? Sushi Ah, sí Le encanta el sushi Solo de ver que es crudo Eso no me lo como Eso es rico Y el ceviche ¿Le gusta? Ajá ¿Qué ceviche? ¿A usted? Ajá A mí no Ajá Depende de cómo lo hagan El camarón Si ya lo hacen Mixto No me gusta Pero es que depende El camarón con pescado Es bien diferente Camarón con pescado ¿Ustedes le gustan el pescado? Dicen que hay diferencia Entre el pescado De qué se crían A piscina Y el camarón con el río Ah, claro Ah, pero es que cuando Cuando va uno al río Qué diferente Es sambor Porque yo una vez Tomé sopa de camarones Yo la paso para comer No sé, bueno Pero una vez que hicieron Un río De los que agarraron Ahí me gustó Ah Ese tiene otro sabor Tiene otro sabor Ajá Es como hacer un caldo de pescado De esos que uno compra En una piscina Tienen sabor como a lodo Al lodo Al lodo Al lodo Porque en el Solo al lodo Comen Al lodo huele Porque concentrados Se les asienta en el lodo Y ellos ahí comen Eso Si usted los limpia Negro, negro Le sale todo Y yo soy negro Ay, negro Si me gusta a mí Los pescaditos Estos doraditos Ay, negro Los de bocacos Y esos sí me encantan Doraditos Yo no le encuentro Negro, negro Vamos a ver Es negro Voy a ir a conocer Vanero Allí ven en el día Por ahí Por ahí Y su niña Estudiando Allá Están ahorita La escuela Ya van a salir ¿Qué jueves? Ay, qué bonito Ya dos días Ay, señores Dos días Y adiós Así que esperar Hasta en enero Y ya terminaron Los útiles Y ya trajimos ¿No querían? Todavía 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 Cuando ya llevan Un cuaderno Un poquito No mismo Llevan un cuaderno De la terrenme Ya Cuando trae El primer Ayúden Sí Sí Ya van a terminar Y se va A la quinta Ah, ella también Y la Es la última A ver si no es Interactiva Ahí en la escuela A ver cómo le va Como la vez pasada Que puse esa Se puso a llorar Ay, por eso Pero no tiene que llorar Y me tengo que traérmela Porque no se quedó Ahora sí Y ella que le dice Que sí quiere Ella sí Aunque llore Sí Tiene que dejarla Que acostumbre Porque Si no todos los años Va a llorar Y usted la va a tener Aquí en la casa Se fue a sentar A la sillita Y me dice Yo me quedo Y me dice Déjela Hombre Sí Ay, yo Si se ponen a llorar Ella va a saber Que usted se la va a traer A la que se va a acostumbrar A siempre llorar Yo le digo Este año Usted va a llorar No te voy a dejar Pero ella ya entró Primero No ¿Y cuántos años Sí? Y ahorita Sí va a cumplir Sí Pues ella está Primero No Esa Es que ella está Grandecita Ella lloraba Cuando estaba pequeña ¿Y cómo te va a sacar? Como no todos los niños Son igual En cambio Ella es atrevida Ella sí Ella sí Ella la invitan a comer Se va a comer Ah, de verdad Ah, de verdad Tremenda Las vienen a traer Las vienen acá Ajá O sea O sea Aquel día las sacamos Mira las cuatro Y íbamos a volar Nosotros Fuimos a comer A comparar Y cuando es la Regresamos La otra vez que venimos Dice doña Doña Ovella Es que bien Aquí vení con más Emperaciones La que me agarra Y ella rompe de huida Ella bota cosas Y por qué no nos dijo Cuando íbamos a volar Le pongo Y dice que se pone a brincar Y no le hace caso Ella va a ser tremenda Para estudiar ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad que usted No va a llorar en la escuela? No, ¿o qué no va a llorar, mi amor? Ella tampoco Tampoco la estén Porque ella no va a llorar ¿Ya no va? Eso Bien, hace los dibujitos, eh Ella ya no va a llorar Porque como ella Estaba más grandecita Que entonces Porque estaba chiquita Sí, es raro El niño que no llora Aleluya Sí, porque eran Todos los niños que lloraban Y ahora bien Tranquilitos en la escuela ¿Ya vieron? Yo lo vio ¿Está aquí? Porque están preciosos Le dije No, vas a poder Le dije Mira ¿El que persevera? Alcansa Alcansa la victoria ¿Ahorita la vas a romper tú? ¿Era un dulce de Estados Unidos? ¿O no? No Bien A ver Por esto Me he hecho de ver Ah, sí Por el rojito Ajá, por el rojito Quiero ver el rojo Enseñamelo Bien Al vez ya lo mandó él ¿Puedo hacer? A ver, no sabemos Este es un cuadradito Ah Quiero probarlo Ah, de verdad Para decir de allá Como es la misma muchacha No, el otro Es ¿El mismo ese? No Este es un cuadradito Por este Igual Es del mismo ¿El mismo? Este es un cuadradito No, es de él Ah ¿Qué es? ¿Qué? Sueltamente ¿Verdad? Sueltamente Ah, sí, todo de aquí Si no nos tuvieran en español Sí Me equivoqué Entonces dijera Mentiselt 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 Dice a una de suscriptores Cómo le encanta Cuando la cancha Habla así A doña Ana Doña Ana Mándale un saludo Y ella es puertorriqueña A nadie Doña Ana Es la que se encarga Mi gente De organizar Todo lo de Oasis De bendición Siempre mandan un saludo A doña Ana Ay, Dios mío Mándeselo Gracias por gustarte Como yo hable Gracias por gustarte Como le habla a Chepe Saludos Es puro amor Doña Ana Saludos Oasis De bendición Saludos A doña Ana Ayawasi Permisión Masticalo A ella le encanta Que diga Ya le quedó El modo así Ya hablas Ya Hay veces que está hablando Sí Hay veces que está hablando En serio Y le digo Masticalo Chechicle Anita Y la Anita Es que Es que La tía viene bien Serio Masticalo Chechicle Anita O sea Lo común O sea Tu mamá Que cuando tenga Las ochenta Él no me hace Poder Masticar Chechicle Como de chavar Yo lo traigo No canse Así le dije Acelera tu carro Chepe Que cuando tengas De ochenta No te vas a tener Fuerza Oye ¿No escuchó? No Por eso Ni cuidado No le puse Acelera tu carro Que cuando tengas De ochenta No vas a poder No vas a tener Tu vas a tener Tu vas a tener Ay Ya no te vivieron A mí me encanta Cuando dice Masticalo tu chicle Hacelo tu bomba Y eso Porque es que Muchos Estaban Nos estaban Atacando Y le digo Para no ofender A nadie Vamos a decir Así Le dije Porque esa Muchacha Por eso Es porque La ofenden Es una tiktoker guatemalteca Que ella habla así Cuando la ofenden Hace un video Para contestarle Masticalo tu chicle Papayita Así ve Vas a llegar A 80 años No vas a poder Masticar tu chicle No te amargueres No puede ser Tu bomba Le dicen Y tenga chicle Para todos lados Ya la vi Hay una también Que le dicen Que no use Porque La critican Porque usa filtro Y dice ella Que usa filtro Para cuando la vean En la calle Que no la conozcan Porque tantos ladrones Que hay Así no van a reconocer Ya ves Pero ella lo dice Tan serio Ay sí Eso es lo que hace Reina uno Que es bien serio Ella lo dice Todo lo que dice Lo dice bien serio Serio, serio Pero Yo me he muerto Varias veces Se ha levantado Ajá Ese que no se va a quedar En la Así le digo a Willy Ay mire Esa Esa pobre Le digo Y de ahí Me les salgo Le digo Esa puerta Que le dejan Al cementerio Reparte Yo me salgo De ahí Así un día Estaban haciéndole Unas entrevistas Hacia el cementerio Y vamos Y le digo Y le digo Al muchacho Y para que Están haciendo A veces Para que Los muertos No se atropiecen Ahí Y puedan salir Bien Máscala tu chicle Bien mascado Quitale bien el dulce Máscala tu dulce Te lo vas a pegar Vas a morir Máscala tu chicle Máscala tu chicle Máscala tu chicle El sorpreso Mi gente Estamos aquí preparando El sorpreso Para las niñas El sorpreso Y el trico En el video Lo dije Inconsciente Ah y fue Para que me dieran Muestra una semana Dos semanas Y ella El misión O el labor El misión El misión El labor El labor El labor Que hacemos Que si Eso miren Muchachas Que bonito Una escuela Ay es de vasos Miren Que bonito Son de vasos Desechables Ajá De vasos Desechables Y cartón Y cartón Sí Ser creativos A mi Pues mira Nos alegra mucho Venir a visitar La doña Odelia En esta ocasión Venimos de parte De Elizabeth Mendes Ella le envió Una bendición De 750 Que sabes 100 200 300 400 500 600 700 750 Cuentas cabales Mista de labras Elisabeth Mendes Gracias Hermana Elisabeth Por esta gran bendición Que me mando yo No esperaba Tanta bendición Porque Uno trabaja No No mira Todo este dinero Muchísimas gracias Que Dios la bendiga Y lo multiplique En grande Yo ayer les decía A mis niñas Que Siempre va uno Cualquier cosita Hace falta comprar Y yo le decía Al señor No dejes que el alimento A mis hijas Se termine Que el aceite Siempre fluya Y hoy en la mañana Yo Me sorprendían Que ustedes venían Le doy gracias a Dios Porque él está en control De mi hija Y la de mis hijas ¿Cuándo le llamás? Yo me admiro Va que como es Dios Que tal vez Hoy lo pienso Ya mañana Él Yo le doy gracias A todos ustedes Que ustedes Son como ángeles Que él manda Para mi casa Y siempre Gracias a Que Dios le multiplique En gran manera Todo lo que hacen Por mí Les agradezco mucho Por tener ese buen corazón Para nosotros Y para una de las personas Que ayuda Porque ese es Un milagro de Dios Y cada vez que Yo miro una situación Así yo les digo Confíen en Dios Porque él no está lejos Él está ahí Y nosotros Le pedimos el secreto Y él Luego no responde Gracias Gracias por todo Yo no hay como Pagarles todo lo que hacen Por mí Muchas gracias A todo el grupo Y todo el canal Dios les bendiga siempre Y les multiplique Todo lo que hacen Por cada uno A nosotros Gracias Y bendiciones Está muy agradecido Yo me alegro Es que es una gran bendición Que recibir Quiere saber Eso que está recibiendo Para ella Puede ganarse Eso Semanas Va De trabajo Doña Verde Si uno Recién fixales Se va No aguanta No alcanza Para comprar Tanto Gracias a Dios Ya tengo mis cositas Ya cada cosita Yo la voy comprando Lo que necesito Para mi casa La bendecido bastante Dios de verdad Todo lo que le mandan A la ayuda De dinero Yo estoy feliz Y esperamos Que le sigan ayudando Como siempre Recalcamos nosotros En los videos De que La verdad Yo me alegro Cuando ayudo A mi padre Porque es una madre Que ha dado ejemplo Una madre Que ella Ha dicho Yo no me quiero hacer De pareja Porque quiero sacar Adelante a mis hijos Yo sola Porque no sabe De la clase De pareja Que le va a tocar Exacto Entonces Una mujer entregada A Dios Siempre se mantiene En las cosas de Dios Y trabajando También Y Son cuatro niñas Las que tiene que sacar Adelante Y me alegro Cada vez que le mandan Créanme Y Una vez yo hice Énfase Que por favor No dejen de De ayudarle Así como Lo han hecho Don Rafa Que también En otro caso Que me alegra Que no le dejen De ayudar Porque son personas Que sí Generalmente Necesita que le ayude Así es Y como ya recalcaba Al principio Ya dice Uno trabaja Pero para llegar A ver esta cantidad De dinero en mis manos Es imposible La verdad que Les agradecemos A cada uno de ustedes En esta ocasión Agradecemos a Elizabeth Que Dios le bendiga Y le multiplique En gran manera Y así también Le agradecemos A todas A todas las personas Que son parte De esta misión Nosotros siempre recalcamos Que nosotros Somos el medio Que Dios utiliza Para poder Bendecir Para poder llegar A donde está La necesidad Y que lindo Yo sé que es de mucha Satisfacción Tanto para nosotros Como para ustedes El oír Testimonios De las personas Y decir Yo le pedí a Dios Yo no tenía esto Y de repente Pues Dios nos direcciona ¿Verdad? Si nos está la necesidad Así que les motivamos Si usted quiere enviar Si usted quiere enviar una ayuda Para dueño de él Ya o ya sea Para cualquier otro caso Comuníquese al número 011-502-3177-6662 Les hago Comuníquese a mi gente Que Carlita Les estará atendiendo Amablemente Y gracias Gracias por llegar Hasta el final De nuestros videos Les dejas por ser Parte De todo lo que nosotros Amamos haciendo Ahí De vez en cuando Yo les paso informaciones Unos chismecitos Unos chismecitos Unos chismecitos